¿Poneros algo para taparos si tenéis frío? ¿No vas a tener tú frío? ¿Te ve un poco fresquito? Venga, pues vamos a estar unos momentos en silencio primero. Y empezamos asegurándonos de tener la postura adecuada, especialmente recordar la espalda recta, con el cuerpo relajado, sin tensión, los hombros también rectos, perpendiculares a la columna, las manos sobre las rodillas o bien la palma derecha sobre la izquierda con los pulgares rozándose y la barbilla ligeramente metida hacia adentro, todo el rostro relajado. Y los ojos o bien cerrados o bien entreabiertos, dejando entrar un poco de luz. Y dejamos que poco a poco se asiente el murmullo mental. Dejamos de alimentar los pensamientos, las imágenes, las sensaciones. Y llevamos la atención al vaivén de la respiración. ¡Gracias! 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 conciencia de que estamos, nuestra mente está dominada por los engaños, estamos bajo su control, a su servicio y por la fuerza de los engaños actuamos perjudicando a los demás y perjudicándonos a nosotros mismos, implantando en nuestra conciencia semillas que traerán resultados de sufrimiento tanto para esta vida, para las vidas futuras y tanto para nosotros como para los demás. En lo que no erradiquemos esos engaños de nuestra mente, irremediablemente nos veremos abocados a crear más y más causas de sufrimiento y seguiremos así atrapados en ese sufrimiento y en un continuo renacer, encontrando tantas y tantas experiencias no deseadas. Y así ha sido desde no solamente en esta vida sino desde vida sin principio los engaños han controlado nuestra mente y el sufrimiento que nos han ocasionado es inimaginable. y por fin ahora con esta vida humana y habiendo encontrado las enseñanzas de Buda, el camino, las instrucciones, ahora podemos erradicar esos oscurecimientos y esas tendencias destructivas de nuestra mente. Pero claro que eso no va a suceder si no aplicamos la energía para eliminar esos engaños y si no nos esforzamos. Entonces tomando conciencia de lo increíble que es esta oportunidad que nos brinda esta vida humana con la cual podemos acabar con esa servidumbre a los engaños, cortar esas cadenas, generemos esa determinación de esforzarnos en erradicarlos, en transformar nuestra mente y permitir que florezca todo el potencial positivo que hay en ella. abramos también nuestro corazón a los seres, generemos esa aspiración de poder ayudarlos a salir de la confusión, a salir del sufrimiento, a cortar con sus propias cadenas y descubrir su propia naturaleza luminosa. y determinémonos a trabajar en esa dirección. Entonces que todas nuestras acciones, palabras, pensamientos puedan ser causas que nos acerquen a ese fin, el del completo despertar, la iluminación y así poder ayudar a los seres y conducirles a ese estado. y al tomar refugio recordamos la presencia del Buda, el camino que libera, los que nos muestran el camino y que podamos recibir sus bendiciones para seguir esa senda hacia la iluminación. citamos las oraciones de la página 34 busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. que todos los seres, que todos los seres tengan la felicidad de sus causas, que todos los seres tengan la felicidad de sus causas, y que todos los seres tengan la felicidad de sus causas, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. ok ok muy bien bueno, pues si os parece acabamos, acabo de presentar los otros elementos de la motivación que la mazopa sugiere, la primera motivación al levantarnos y luego cuando ya esté presentada esos últimos elementos que tienen que ver con generar la mente de la bodhichita, podemos hacer una meditación de todas las partes que se han expuesto. ¿os parece? y luego ya seguimos con el siguiente tema, ok entonces en principio, han llamado, en principio en principio para recordar los elementos básicos que la mazopa Rinpoche nos sugiere que evoquemos o que reflexionemos al despertar es por un lado darnos cuenta de lo increíblemente afortunados que somos de habernos despertado, es decir, de todavía no haber muerto, entonces el reflexionar sobre el hecho de que definitivamente vamos a morir y bueno, da unas propuestas de cómo ir analizándolo, no solamente que vamos a morir, sino que puede suceder en cualquier momento y enfatiza la importancia de generar realmente, tener esa convicción de que puede suceder en cualquier momento e incluso llega a decir, hoy voy a morir, o sea, como poder tener realmente ese recordatorio de que efectivamente puede ser ese el día en el que dejas tu cuerpo, ¿no? y tomando conciencia de lo efímero de tu vida, pues darte cuenta del gran valor de lo que todavía tienes, la vida humana, lo increíblemente afortunados que somos al tener esta vida humana, especialmente contemplarla desde todos sus aspectos, pero sobre todo por haber encontrado las enseñanzas Mahayana, haber encontrado a los maestros, tener interés en llevar a cabo ese trabajo de interiorización y haber encontrado, pues los medios realmente para poder evolucionar, ¿ok? Y una vez hemos reflexionado en estos aspectos, conociendo, dándonos cuenta del valor que tiene esta vida y que en cualquier momento se va, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con ella? ¿Cuál es el mejor uso que podemos dar a esta vida? Entonces, generar la mente de la bodhichita, y aquí es donde la mazopa Rinpoche empieza a introducir cómo reflexionar en esta meditación respecto a la bodhichita, ¿no? Entonces, nos dice, a ver, esta es otra página, un moment, aquí. Entonces, nos dice, dice, piensa, ya que voy a morir hoy, ¿qué es lo que debo hacer? Y eso realmente pensémoslo todos, ¿no? Si fuera realmente nuestro último día, ¿cómo quisiéramos despedirnos, no? ¿Con qué tipo de mente? ¿Qué encontraríamos que puede ser, que nos puede ayudar a partir con el corazón más tranquilo, no? Porque claro que si te llevamos un día de peleas unos con otros, o un día en el que hemos echado, realmente, que hemos vivido distraídos y alimentando más el apego, pues no creo que sea lo más satisfactorio para despedirnos con esa mente, ¿no? Sinceramente, si tuviéramos conciencia de que en cualquier momento, o que ese momento, o que ese día nos vamos a ir, quisiéramos partir con una conciencia tranquila, habiendo podido dejar una estela de bondad, o una estela de bienestar a nuestro alrededor, ¿sí o no? Entonces aquí nos dice, ok, la respuesta de cómo mejor realmente aprovechar tu vida y tomar su esencia es generando la mente altruista de la bodhichita, ¿ok? Y entonces pensar, vale, pues ya que puedo morir en cualquier momento, puedo morir incluso hoy, pues voy a esforzarme realmente en vivir de acuerdo al buen corazón, vivir acompañado por la compasión, esforzarme en ayudar a los demás, vivir de acuerdo a la mente de la bodhichita, que es la que considera que la felicidad de los demás es más importante que la tuya, entonces realmente tener esa mente presente en lo que hagamos, ¿no? Y la mazopa nos dice, la bodhichita es la esencia del dharma y es la mejor forma de hacer que tu vida tenga sentido, ¿ok? Es simplemente, ah, y entonces aconseja que nos familiaricemos con este pensamiento o este deseo de que ni en esta vida, ni durante el momento de la muerte, ni en las vidas futuras nos separemos jamás de la mente de la bodhichita, ¿sí? Y sinceramente es realmente maravilloso el que hayamos podido, el que encontremos maestros, enseñanzas que nos recuerden continuamente la importancia de generar el buen corazón, generar una mente compasiva, raro, es el día, yo creo que no conozco ninguno, ninguna de las veces que hemos venido aquí al centro o hemos escuchado enseñanzas de cualquiera que se haya sentado a compartir algo, que la palabra compasión, buen corazón, bondad o amor no aparezca, ¿sí o no? Raro, es, vamos, yo no recuerdo ninguna vez que eso haya sucedido y eso es algo fantástico, ¿no? De verdad, yo lo pienso, es algo maravilloso, porque a ver con cuánta frecuencia oímos que se nos alienta a decir, sé mejor persona, esfuérzate, es que si quieres realmente, queremos ser felices y le hacemos justo lo opuesto, es decir, realmente estar solo pensando en nosotros, ignorando a los demás es justo lo que te va a dar la energía opuesta, el resultado opuesto, ¿no? Entonces, como dice la mazopa Rinpoche, si quieres cuidarte a ti mismo, cuida de los demás, qué cosa mejor que hacer que eso, ¿no? Y eso es lo que continuamente es verdad que es difícil, es verdad que es, pero es un adiestramiento, y lo importante es darnos cuenta de que es algo que se puede cultivar, ese altruismo, esa actitud dedicada a los demás, es algo que podemos ir alimentando, nutriendo, igual que hemos nutrido el egoísmo, porque eso no ha salido así por defecto de fábrica, ¿no?, sino que ha salido realmente, y lo alimentamos cada día, sí o no, pues exactamente igual, lo podemos poner a dieta y alimentar lo que es una actitud amorosa, compasiva y comprometida con los demás, ¿ok? Y eso es lo que continuamente nos van a recordar los maestros y lo que aquí la mazopa nos está diciendo. Entonces dice que es muy importante que hagamos esta oración, que familiaricemos nuestra mente siempre con esa aspiración de que pueda no separarme ni en esta vida, ni al morir, ni en las vidas futuras, jamás me separe de ese pensamiento de la bodhichitta, porque eso nos va a permitir, realmente es la mejor compañía, la mejor provisión que podemos tener para el tránsito hacia otras vidas o para ese momento de la inquietud que puede producir el dejar esta vida, si logramos tener un pensamiento compasivo, no hay nada que temer. El karma negativo para todo tipo de experiencias aterradoras, tener por seguro que lo tenemos. O sea, todas esas barbaridades que vemos, que hacemos los humanos o que les pasan a los demás, todo eso, ese karma, tener por seguro que nosotros, también en nosotros está. Y si encima tomamos en cuenta esos aspectos del karma, uno de ellos, el de que es expansivo, de que cualquier acción, por pequeña que sea, va creciendo. En cuanto al resultado que eso te va a traer, pues claro que tenemos muchos papeletas para experiencias muy, muy, muy dolorosas. Pero aún así, si logramos, cuando partamos de esta vida, recordar o traer, llevar a nuestra mente un pensamiento de bondad, de compasión, de amor, de bodhichitta, entonces realmente eso va a ser una bendición, va a bloquear el que surjan en ese momento, que pueda madurar en un karma negativo y va a activar algo, es un karma positivo que se activa, que va a ser un buen compañero de viaje. Y como dice su santidad y la mazopa tantas veces, ¿no? Por ejemplo, en el budismo tibetano, sí que hay prácticas para que en el momento de la muerte poder transferir tu conciencia a renacimientos, pues a renacimientos libres de sufrimiento o a tierras puras, etcétera. Dice, pero lo que se llama la transferencia de conciencia o el powa, pues el mejor powa realmente es generar la compasión, generar la mente de la bodhichitta, ¿ok? Y esa oración en sí o ese repetir de que pueda no separarme de la bodhichitta durante la vida, la muerte, el estado intermedio entre dos vidas y en todas mis vidas futuras, es una de las fuerzas o de los poderes que nos ayudan durante la vida y también las cinco fuerzas que nos van a ayudar en el momento de la muerte para realmente tener un buen renacimiento. Y que tienen todas esas cinco fuerzas, o cinco poderes, tienen que ver con mantener ese recuerdo de la mente de la bodhichitta, básicamente, ¿ok? Y luego, ¿qué más? Ah, entonces, una vez comprendemos que la mejor forma de dedicar el día o de dedicar nuestra vida es cultivando la mente de la bodhichitta, pues entonces uno reflexiona sobre las desventajas de la actitud egocéntrica y las ventajas de estimar a los demás, ¿ok? De esto, más adelante en el texto, Rinpoche se extenderá más, ahora no voy a entrar mucho, pero básicamente, como, bueno, pues en tantas y tantas ocasiones nos hablan los maestros y vemos en tantas oraciones, realmente la fuente de todo beneficio tiene que ver con estimar a los demás. La fuente de donde proviene todo el sufrimiento, la insatisfacción, los problemas, de pensar solo en uno mismo, ignorando a los demás. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier problema que encontremos, cualquier sufrimiento que encontremos, si seguimos hasta sus raíces, viene de la actitud egocéntrica. Cuanto más presente esté, cuanto más arraigada esté esa actitud egocéntrica, pues obviamente más pie damos al karma negativo, y una vez hay karma negativo, este va a traer unos frutos, y tanto a nivel inmediato, cuando vivimos con la fuerza de la actitud egocéntrica, pues podemos darnos cuenta de los problemas que eso ocasiona, sí o no, pero todavía son mayores los problemas que esto trae a largo plazo, ¿ok? Y reflexionar en las ventajas realmente de estimar a los demás, pues también es algo a ir comprobando en nuestra vida. Aún así, claro que no siempre, por mucho que uno vaya, pues a lo mejor con buena intención, ¿no? Pensando, pues eso, intentando realmente tener una buena actitud con los demás, no siempre los otros te van a responder con esa actitud. Entonces, claro, si eso sucede, puedes pensar, bueno, jolín, voy de buena y me contestan con otra moneda. Eso no necesariamente es relación causa-efecto inmediata. Las cosas que experimentamos ahora vienen bastante marcadas por el karma que traemos del pasado y lo que estamos actuando ahora, ahora estamos como marcando nuestro futuro, ¿no? Como a veces también nos dicen en las enseñanzas, si quieres saber lo que fuiste en tu vida pasada, contempla simplemente tu vida en el presente, porque ahora lo que quiera que estemos experimentando es el resultado de lo que traemos de antes, ¿no? Y si queremos saber nuestros renacimientos futuros, observa qué es lo que está pasando en tu mente, porque es ahora cuando estamos realmente diseñando esa vida futura, ¿ok? Entonces, reflexionar sobre las ventajas, los beneficios de estimar a los demás y realmente, pues bueno, pues el practicarlo, ¿no? Aprovechar cualquier circunstancia que se presente, pues para ayudar a otro. No tiene, con cosas muy sencillas que no son tanto trabajo y bueno, pues ayudas al otro y sobre todo te estás ayudando a ti mismo. Esa es la, y además es más gozoso, la verdad, es más agradable que ir poniendo la zancadilla al personal, ¿no? Ok, entonces luego, y dice, y entonces Rinpoche nos dice, dice, si tienes la motivación de la bodhichitta, el buen corazón de beneficiar a los seres, gracias a él, hablando muy resumidamente, ¿no?, de los beneficios de esa mente de la bodhichitta, dice, con ese buen corazón vas a poder generar todas las realizaciones del camino mahayana, es decir, gracias a la mente de la bondad, de la compasión que te llevan a generar esa mente altruista, esa determinación de querer lograr la iluminación para poder ayudar a los seres, eso es lo que va a permitir, directamente va a permitir el que logres ese estado. Si excluimos a algún ser, si esa compasión y ese altruismo no es perfecto, no hay iluminación, ¿no? Y también cuando se reflexiona así, es por lo que también se dice, es que toda nuestra felicidad viene de los demás, la felicidad del pasado, la del presente, la del futuro, la felicidad de la vida cotidiana, la felicidad de poder lograr ese estado de iluminación, pues va a ser gracias a que podamos generar esa mente compasiva y altruista hacia los demás, ¿ok? Y luego también nos dice, dice, gracias a generar ese buen corazón o la motivación de la bodhichita, te conviertes en un ser especial, en un bodhisattva y tan pronto generas esa mente de la bodhichita genuina y cualquier actividad que hagas, todo va sumando energía positiva, que son causas de felicidad. Cuando hablamos de méritos, méritos quiere decir causas de felicidad y como que se lanzan tantas veces, nos dice, ¿no? Si no hay causas, si no hay méritos, no hay felicidad. Ahora, por ejemplo, que estamos con las crisis estas, ¿no? De las dificultades a todos los niveles, ¿no? Especialmente en el trabajo, los recursos y demás, dice, es precisamente cuando más indicado es practicar, por ejemplo, la generosidad o crear las causas para esa felicidad, porque si no se genera, si no están esas causas, por más que recemos o por muchos millones de mantras que llevemos a cabo, si no creas las causas, no va a llegar, ¿ok? Entonces, tan pronto generamos la mente de la bodhichita, cualquier actividad y sin esfuerzo va en continuo aumentando realmente esa energía meritoria, porque el bodhisattva, esa persona, es el que todo lo que hace es para beneficiar de otros, incluso el cuidar su propio cuerpo es para poder ayudar a otros. Por eso es tan importante, ¿no? El generar esa mente y por eso son estos seres tan extraordinarios, porque son fuentes de felicidad continua, ¿ok? Dice, y no solamente acumulamos increíbles méritos en cada segundo y con cada acción, sino que además tiene un poder, es muy poderosa esa mente para purificar oscurecimientos. Y en definitiva, nuestro camino hacia el completo despertar tiene que ver con limpiar y con nutrir, básicamente. Y si no hemos limpiado nuestra mente, por muchas semillas maravillosas que haya, no van a poder florecer, lo mismo que en un campo, ¿no? Entonces, es importantísimo esos aspectos de limpiar, de purificar nuestra mente y de nutrirlas a través de la bondad, la compasión, generosidad, etcétera, ¿ok? Y con la mente de la bodhichita esto se incrementa, se acelera realmente, ¿vale? Y eso nos va a permitir, pues, el logro de la iluminación y sobre todo lo importante del logro de la iluminación es que nos va a poder permitir trabajar de forma perfecta y sin error para beneficiar a los seres, ¿ok? Pero si seguimos el pensamiento egocéntrico, pues, todo eso lo hemos puesto impedimento, no somos capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Dice, el pensamiento egocéntrico interfiere o impide que nuestras acciones se vuelvan causa de iluminación, causa de liberación de la existencia cíclica, causa de felicidad de las vidas futuras e incluso causa de felicidad de esta vida, ¿eh? Es decir, son obstáculos continuamente, ¿vale? Entonces, habiendo reflexionado en las desventajas del pensamiento egocéntrico y las ventajas de estimar a los demás, entonces uno lleva a cabo esta práctica de tomar el sufrimiento de los seres y ofrecerles la felicidad. Y este es uno de los métodos para generar esta mente de la bodhichita. En las enseñanzas, cuando se llega a este adistramiento para cultivar la mente de la bodhichita, tradicionalmente nos hablan sobre la base de haber ido generando la renuncia, haber tomado conciencia del propio sufrimiento, haber determinado a eliminarlas, a salir tú del sufrimiento y acabar con las causas, salir del samsara, sobre esa base, es la misma, es como el mismo tipo de mente, pero en vez de enfocado hacia ti, enfocado hacia los demás. Es decir, en vez de pensar en tu propia liberación, llevar esa mente que desea liberar, que se desea que salga del sufrimiento, pero a los seres, ¿ok? Entonces, hay dos métodos. Uno de los métodos es el de las seis causas y efecto, que aquí ahora Rinpoche no lo expone, pero es el que nos habla de reflexionar sobre la base de la ecuanimidad hacia todos los seres, recordar que todos los seres han sido nuestra madre, sentir ese vínculo de cercanía con los seres, ¿no? Recordar la bondad, desear devolver esa bondad, generar la compasión, el amor, y cómo esto nos va a llevar a tomar, a que surja ese pensamiento altruista y tomar esa determinación de decir, tengo que hacer algo por los demás. Y el método que aquí Rinpoche sugiere en esta motivación es el otro, el de igualarte e intercambiarte por los demás. O la meditación del dar y el tomar, el tonlen, que lo habréis escuchado. No se extiende en muchos de los puntos, lo explica de una forma muy sintetizada, pero básicamente nos dice, pues, toma el sufrimiento de los seres y para ello piensa sobre la base, primero, de generar compasión hacia los demás, ¿ok? Y para generar compasión hacia los seres, pues, obviamente, tienes que abrir el corazón, tienes que abrir los ojos, tienes que darte cuenta del sufrimiento de los demás. Si no te has dado cuenta de tu propio sufrimiento, pues, difícilmente vas a poder ver con mayor, con total profundidad y sutileza el sufrimiento de los demás. Entonces, sobre la base de reflexionar en el sufrimiento de los demás, generas compasión hacia los seres, ¿vale? Tomas conciencia de su situación, especialmente tomamos conciencia de que se está bajo el control de karma y engaños, ¿no? Y claro que cuando, simplemente eso, ¿no? Darnos cuenta de que se está bajo el control de karma y engaños, ya es bastante base como para tomar, para generar compasión, ¿no? Todas esas imágenes que vemos realmente tan desoladoras en la televisión o que podemos ver aquí, nada más que demos un paseillo por la calle, ¿no? Que pueden ser manifestaciones más evidentes de sufrimiento, ¿eh? Lo cual no quiere decir que esas situaciones extremas que podemos ver de sufrimiento en otros es que a nosotros en cualquier momento nos viene, ya sea en esta vida o en las que sea. ¿Por qué? Porque estamos a expensas del karma, ¿eh? Entonces, en cualquier momento te madura en una situación terrible y realmente completamente aterradora, como las que podemos ver que están sucediendo continuamente, ¿sí o no? Entonces, reflexionando en eso, cómo todos los seres están bajo ese control del karma y los engaños y por eso experimentan los sufrimientos tan intensos y de tantas diferentes formas, pues entonces uno toma el sufrimiento de los seres, ¿ok? Y habla como de varios niveles y también de forma de hacerlo más extenso y más sintetizado o más resumido, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de tomar el sufrimiento de los seres, no solamente de los seres humanos, sino de los seres de cualquier reino de existencia, dentro de lo que es las posibilidades en las que alguien puede tomar un renacimiento, pues hay renacimientos más desafortunados, renacimientos inferiores, donde el nivel de sufrimiento es intensísimo y renacimientos en los que el nivel de sufrimiento sigue habiendo sufrimiento porque estamos bajo el poder del karma y los engaños, pero no es de tanta intensidad como lo que pueden estar sufriendo, por ejemplo, los animales, como lo que se puede estar sufriendo si uno ha renacido como espíritu hambriento, que es una de las opciones, o como si se ha renacido como un espíritu infernal. Que esto, bueno, pues sí, nos puede sonar todo esto raro, pero es que incluso sin tenernos que ir a los infiernos o a los espíritus hambrientos, simplemente contemplas eso, la televisión, ¿no? Y hay sufrimientos infernales, completamente infernales, ¿sí o no? Bueno, pues eso, multiplicado por muchísimo más está sucediendo y hay otras esferas de existencia que no lo percibimos con estos ojos en los que eso está teniendo lugar ahora y que nosotros hemos estado en esas situaciones y que además, como dice Rinpoche, creo que el otro día lo presentaba, si hubiéramos muerto en alguna de tantas ocasiones que hemos podido, que hemos estado tan cerca, ahora nosotros podríamos estar ahí, ¿ok? Entonces, cuando a la hora de tomar el sufrimiento nos dice, por un lado, tomas el sufrimiento del lugar en el que esos seres han renacido, ¿vale? Pues claro que dependiendo del lugar, esos seres están condicionados a determinados sufrimientos. Si hay escasez de agua, si hay escasez de alimentos, si hay condiciones climáticas extremas, todo eso condiciona sufrimiento. Bueno, pues entonces uno imagina que toma ese sufrimiento que tiene que ver con el lugar. Piensa que uno toma el sufrimiento que los seres están experimentando en ese lugar y no solamente eso, sino que piensa que toma además las causas del sufrimiento. La verdad es que yo según lo voy enumerando, más miedo me da. Es como difícil, ¿no? Es decir, wow, hace falta ser un bodhisattva, hace falta tener coraje para decir a por ello, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos ir haciéndolo a nuestros niveles. Pero realmente de eso se trata, de tener esa actitud valiente, de decir, ok, que pueda tomar ese sufrimiento tanto del lugar, el sufrimiento que experimentan, las causas que les ha llevado a esos sufrimientos, que todo eso madure en mí y que los demás se vean libres de ellos, ¿ok? Entonces, claro que si llegamos a, si nos vamos acercando a poder generar ese pensamiento tan extraordinario, por supuesto, eso va a bombardear, dice Rinpoche, dice, es como enviar una bomba atómica directo hacia el enemigo que le explota encima, ¿sí o no? Pues es que de eso se trata, de que llevemos todo ese sufrimiento que imaginamos que estamos tomando dirigirlo al enemigo, al enemigo que está dentro, a la actitud egocéntrica, que es la que no quiere, no solamente el sufrimiento del lugar ni ni eso, es que no quiere ni la más mínima molestia, ¿ok? Entonces, se trata de eso, de utilizar esta meditación de tomar el sufrimiento de los seres, imaginar y generar esa actitud de que ojalá realmente pueda madurar en nosotros, para destruir esa actitud egocéntrica que es realmente el principal enemigo que tenemos, ¿ok? Y a ver quién nos dice aquí. Y entonces, dice, te llevas todo este sufrimiento a tu corazón y se lo das al pensamiento egocéntrico, como poner una bomba en el enemigo y destruirlo por completo. Entonces, una vez has destruido por completo a ese enemigo, meditas en la vacuidad del yo. Normalmente, aunque Rinpochaki no se extiende tanto en ello, pero en esta meditación del dar y el tomar, visualizas incluso como que en tu corazón, a nivel energético, no en el corazón físico, sino como por aquí, por el chakra del corazón, como que ahí está, como que hay una, como si la actitud egocéntrica estuviera materializada como una roca, una roca muy intensa, que realmente cuando sentimos la actitud egocéntrica, pues parece algo así. Parece como algo duro que hay por aquí, ¿sí o no? Bueno, pues imaginamos que ese sufrimiento que estamos tomando de los demás entra con la respiración, va directo a esa actitud egocéntrica, la pulveriza, la destruye por completo y eso permite liberar una energía positiva, una energía bondadosa hacia los seres, una energía de felicidad. Ahí empezaría la parte del dar, del ofrecer la felicidad, ¿no? Y entonces, cuando tiene lugar este llevar ese sufrimiento a la actitud egocéntrica, entonces meditar por unos momentos en que esa actitud egocéntrica, su raíz viene de la concepción de pensar que existe un yo de forma inherente, es decir, que verdaderamente existe un yo de forma independiente, autónoma, que tiene existencia por sí mismo y eso es lo que... Y para proteger ese yo, pues hay muchas defensas, muchas armaduras y especialmente la de la actitud egocéntrica, ¿no? Ese yo que, por otro lado, cuando lo buscas no existe. No es que nosotros no existamos, pero un yo que existe inherentemente o verdaderamente o por sí mismo, eso cuando lo buscas no se puede encontrar. Entonces, uno medita, se acerca tanto como pueda a darse cuenta de que, bueno, eso que has estado, con lo que te has estado identificando durante... continuamente, ¿no? Bueno, pues al pulverizar la actitud egocéntrica te das cuenta de que lo que esa actitud egocéntrica estaba protegiendo realmente no existe y quedas unos momentos con esa especie de tomar conciencia de la vacuidad del yo, del yo que existe, del yo verdaderamente existente, que eso nunca ha existido, es un concepto. El concepto ignorante sí existe, un yo verdaderamente, un concepto o una concepción de que yo existo verdaderamente, pero un yo que realmente exista inherentemente, con esas características, eso nunca ha existido, ¿ok? Entonces, uno meditaría en la vacuidad de ese yo y entonces, a partir de ahí, uno empezaría en la otra parte de ofrecer, ofrecer la felicidad, ¿ok? Y al llevar a cabo esta meditación del tomar, como Repoche mismo habla, la podemos hacer de forma más extensa o de forma más abreviada, si la haces de forma más extensa, pues piensas gradualmente en el sufrimiento, con esas tres fases que habíamos dicho, lugar, sufrimiento y caso del sufrimiento, de los seres que han renacido en los infiernos, los que han renacido como espíritus hambrientos, como animales, humanos, semidioses, dioses, y los seres que están ahora en el estado intermedio. Eso sería una meditación más elaborada. También habla de que puedes tomar los obstáculos de tus maestros. No te dice el sufrimiento de tus maestros, porque la mente a cultivar, cuando has establecido la relación gurú-discípulo, es la de contemplar al maestro como un ser realizado, como un Buda. Pero, y claro, cuando se manifiestan, pues con enfermedades, con obstáculos, etcétera, esos en realidad son los obstáculos de nuestra propia visión oscurecida al respecto. Entonces, estaríamos tomando esos obstáculos, básicamente. Y sugiere, dice, puedes también tomar los obstáculos. Dice, si tus maestros han tomado, muestran la apariencia de enfermedad, etcétera, dice, en su acción de beneficiar a los seres, dice, puedes tomar los obstáculos a sus acciones de beneficiar a los seres de acuerdo a la visión kármica de los seres. Dice, cuando en las enseñanzas se dice que no hay sufrimiento que tomar por parte de los maestros, esto quiere decir, esto quiere decir que ellos en realidad no tienen esos obstáculos ni esas enfermedades en la forma en la que los tenemos los seres comunes. Pero esa es nuestra visión kármica, la visión kármica de los seres, de ver esas enfermedades, obstáculos, etcétera. Entonces, eso sería lo que estaríamos tomando. También sugiere tomar, por ejemplo, los obstáculos que hay para el poder extender las enseñanzas de Buda o los obstáculos que hay incluso de todas aquellas personas que ayudan a la expansión de las enseñanzas de Buda. Diferentes niveles de, vamos, no dejamos ni a un ser fuera con todas estas opciones que da Rinpoche. Y luego, a la hora de pensar esa otra parte de ofrecer la felicidad a los seres, pues básicamente, primero generas amor deseando que los seres sean felices. También puedes hacerlo más extenso, más elaborado, pensando en cada uno de los seres de los diferentes tipos de renacimientos y piensas que estás ofreciendo, por un lado, todos tus méritos o acciones virtuosas, tu karma positivo, los del pasado, los del presente y los que vayas a crear en el futuro. Que eso también, pues la verdad, como que hace falta tener valor, ¿no? Para decir, ok, porque es decir, entrego todo lo que va a ser causa de felicidad, piensas que lo ofreces a otros, ¿vale? Y no solamente las causas de la felicidad, también los resultados de la felicidad. Ofreces esos resultados en lo que va a madurar los méritos del pasado, los del presente y los del futuro, ¿vale? Es decir, toda la felicidad temporal y última hasta la iluminación. Otra, también ofreces todas tus posesiones materiales que poses, ¿vale? Las cosas materiales que poses, las cosas que disfrutas. Y Rinpoche dice, dice, todas tus posesiones materiales, incluyendo el dinero que tienes en el banco, tu coche, lo que tienes en el monedero, en la hucha, tu familia y tus amigos. Es decir, pues todo aquello a lo que sientes tanto apego, pues lo estás ofreciendo, ¿ok? Y entonces, habiendo pensado que eso se lo estás ofreciendo a los seres, piensas que los seres, por recibir tus méritos, los resultados de esos méritos, todas las cosas buenas de tu vida, básicamente, incluso, pues eso, tus amistades, tus familiares, etcétera, piensas que por recibir todo ello, entonces los seres encuentran todo aquello que necesitan, ¿eh? Y te sujeta también, pues varias, te lo desmenuza, te lo describe para que no dejes, para que realmente reciban toda la felicidad, ¿no? Por un lado, gracias a esas causas de felicidad y todo lo que les has ofrecido, los seres encuentran un perfecto renacimiento humano o un renacimiento en una tierra pura, obtienen todas las cosas que necesitan para su felicidad temporal y última, obtienen compañías perfectas, sus entornos se transforman en tierras puras, que todo es fuente de felicidad donde no hay sufrimiento y todo es hermoso y fuente de felicidad, ¿no? dice, bueno, vamos, describe como eso, los lugares donde se encuentran los seres que se transforman realmente en lugares en los que no hay ningún objeto ni nada que vaya a producir sufrimiento, ¿ok? Y dice, y piensas también que les estás, que gracias a lo que les has ofrecido, eso hace que puedan tener las realizaciones en el camino hacia el despertar, que puedan transformar sus mentes, ¿vale? Y de esa forma se pueden liberar del sufrimiento y lograr la iluminación. Vale. Ah, sí, sí. También decía, piensas también que gracias a esto los seres van a lograr todas las cualidades inimaginables de Buda. Es decir, es lograr pensar que estás sufriendo toda la felicidad completa, tanto a nivel temporal como a nivel último, a los seres, ¿ok? Y luego, tras haberme reflexionado de esta forma, pues hacer algunas oraciones, sobre todo pensando, dice, bueno, esto ha sido una visualización, en realidad, los seres todavía siguen sufriendo, entonces, ojalá, qué maravilloso sería que los seres, que realmente esto pudiera suceder, que los seres obtuvieran todo esto y se vieran libres de todo ese sufrimiento, como eso todavía no ha sucedido, tengo que trabajar para el beneficio de los seres, tengo que lograr la iluminación y así poder llevar a los seres a ese estado y tomar y concluir esa motivación, esa reflexión con esa determinación, es decir, tengo que esforzarme por purificar mi mente y lograr ese estado para poder llevar a los seres a ese estado de iluminación, ¿ok? Entonces, básicamente, entonces dice, concluye diciendo, dice, por tanto, debo alcanzar la iluminación, dice, por tanto, voy a llevar a cabo solo acciones virtuosas y aquí Rinpoche especifica, cuando hablamos de acciones virtuosas, se refiere a que todas las cosas que hagamos realmente, tanto las actividades cotidianas, del trabajo, cuidar, caminar, alimentarnos, como las acciones que hagamos, pues, a la hora de familiarizar nuestra mente, ¿no?, con el Dharma, las oraciones que hagamos, etcétera, que todo esto realmente lo hagamos con esa mente de la bodhichitta y que todas nuestras acciones de cuervo, palabra y mente se puedan, de esa forma, convertir en causas de iluminación, ¿ok? Luego, hay alguna oración más que dice con la que podemos completar, especialmente de poder vivir o tener las mismas cualidades que los grandes maestros han tenido, especialmente aquí menciona a la más son capa y que podamos llevar a cabo una actividad tan benéfica como la que ellos llevaron en el pasado, ¿ok? Y con esto concluiría lo que es por los diferentes elementos de la práctica que básicamente recuerdo tomar conciencia de que vamos a morir y hacerlo más extenso o menos extenso, tomar conciencia de lo increíble de esta vida humana, generar la mente de la bodhichita y practicar el dar y el tomar, ¿ok? Y a la hora de practicar el dar y el tomar, pues como veis, aunque aquí Rinpoche lo ha dicho resumido, pero no ha dejado una afuera, ¿no? Y ha puesto el listón bastante alto. Y eso es algo con lo que también podemos ir gradualmente familiarizándonos y también aprovechando las experiencias cotidianas para ponernos en el lugar de los demás e intercambiarnos. De momento, nuestra capacidad de ponernos en el lugar de los demás e intercambiarnos por ellos, pues es así, quizás, o así. Bueno, pues es así de esa capacidad el poder ir extendiéndola hasta llegar realmente a poder generar un corazón y una actitud y un coraje y ser tan valientes como poder realmente culminar esta práctica y estar realmente poder desear que es tomar ese sufrimiento con toda su amplitud y ofrecer toda la felicidad a los seres con toda esa amplitud que aquí está ofreciendo. Pero empezamos por los niveles que podemos ir extendiendo y sobre todo aprovechando también en las circunstancias en nuestra vida cuando aparezcan los problemas que no nos faltan, cuando tengamos ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones de salud o simplemente cuando la cabeza se te va y empiezan los problemas, bueno, pues recordemos, ok, igual que yo estoy ahora experimentando esto, ¿cuántos están experimentándolo? ¿no? Porque daros cuenta cuando tenemos un problema por pequeño que sea, nuestro mundo se ha hecho muy chiquitito, de repente es que no hay nadie más, ¿no? Si te duele algo, ya sea que te duele algo, que estés triste, que estés preocupada, en esos momentos solo piensas en ti en general, ¿sí o no? y parece más grande, primero que es una mente muy miope, muy miope, muy miope, y claro que si solo pensas en ti y en ese problema, eso lo vives con una intensidad fuera de lugar, ¿sí o no? Entonces, se trata de utilizar esas circunstancias para darte cuenta y dices, vale, yo estoy pasándolo mal, pero es que exactamente igual que yo estoy ahora pasando por estas circunstancias, hay millones de otros seres que están en unas circunstancias similar, ¿sí o no? Pues por lo menos generar esa empatía hacia los seres, ¿no? Y pensar, ojalá realmente pudiera, ya que de todas formas yo ya lo estoy experimentando, que otros no tuvieran que pasar por aquí, que de una forma natural a veces eso se surge una cierta empatía, ¿no? Cuando lo estás pasando muy mal o lo has pasado muy mal, dices, wow, ojalá realmente nadie tuviera que pasar por ahí, ¿no? Pero aquí te hablan no solo de eso, sino decir, bueno, ok, ya que yo estoy así, que otros no sufran y que madure en mí lo que es el sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces, aceptar así ese sufrimiento presente, aceptar el sufrimiento presente, aceptar nuestro sufrimiento futuro, que tener, por seguro, que, bueno, cada momento está llegando y pero va a llegar todavía más, ese sufrimiento futuro, pues traerlo al presente, aceptarlo, llevarlo a esa actitud egocéntrica y dejar liberar esa mente de felicidad, ¿no? Y se puede ser muy creativo y ir cultivando realmente esta meditación del Dari y el tomar de muchas formas, empezando, pues eso, a lo mejor por los que de forma natural nuestro corazón se abre, ¿no? Los padres, desde luego, hacia sus hijos tienen, yo creo que está bastante, están bastante dispuestos a realmente tomar el sufrimiento de sus hijos y ofrecerles la felicidad y hacerlo con gusto, porque cuando alguien a quien tú realmente estimas mucho le ves sufriendo, eso es muy doloroso, ¿sí o no? Entonces, el poder llevar a contemplar que realmente el sufrimiento de los demás es muy doloroso y entonces estar dispuesto a tomarlo, de eso se trata y empezamos a extender esa capacidad, bueno, pues por lo menos con los que, aquellos de que de forma natural nos sale, nuestros hijos, nuestras madres, algunas personas con las que tenemos una cierta empatía o simplemente cuando se te abre el corazón, cuando ves a alguien en una situación realmente dolorosa, ¿no? Pues empezamos a pensar, ojalá realmente ese sufrimiento madurara en mí, toma ese sufrimiento y que ese ser pudiera encontrar lo que necesita, salud, medicinas, casa, comida, trabajo, compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente va de esto, ¿eh? ¿Hay algún comentario o alguna pregunta sobre esto que queráis hacer? Y si no, pues meditamos un poquito, ¿os parece? ¿Vale? Pues vamos a meditar. Hoy os he traído y luego os lo daré, la meditación más o menos resumida, pero me costaba resumir porque todo me parecía maravilloso. Lo que decía la mazopa. Entonces, bueno, pues ya os lo, que os sirva por lo menos de guión. Hay algo que no he comentado y que, de hecho, Rinpoche sugiere y dice cuando se hace esta meditación, es después de haber hecho estas reflexiones, ¿vale? Es cuando, entonces, uno luego lee unos versos que del Bodhisattva Charyavatara, unos versos que ha elegido la mazopa Rinpoche, que básicamente nos están hablando de el tipo de actitud a tener en nuestra vida, que también son bastante radicales los versos, tengo que decir, porque es un poco decir, vale, ok, vienen de Santideva estos versos, ¿no? ya que he entregado mi vida a los demás que hagan los demás conmigo lo que quieran, básicamente, ¿no? Entonces, van un poco en esa dirección. Entonces, bueno, vamos, no voy a hacerla exactamente tal y como pone aquí estas cosas, pero bueno, intentaré ceñirme un poquito al guión y luego ya a vosotros que os pueda servir esto en casa y también a la hora de familiarizaros con generar esta motivación, pues dependiendo de la experiencia de cada uno, yo sugeriría o bien, pues bueno, cada uno vea cómo lo puede llevar a cabo, pero como hay como tres partes en esta motivación, por un lado, el reflexionar sobre la impermanencia y la muerte, por otro lado, reflexionar sobre lo valioso de esta vida humana y por otro lado, generar la mente de la bodhichitta que a lo mejor para uno familiarizarse con las diferentes partes, pues puede dedicar pues un tiempo, una semana, diez días, lo que sea, a lo mejor a cultivar diez minutos, ¿no? y yo también intentaré no extenderme mucho para que así, porque es claro, a la hora de la verdad si decimos media hora a cuarenta minutos, acabamos no haciendo nada, ¿no? Pero si a lo mejor decimos, vale, diez minutos igual sí que lo logro o quince o veinte, ¿sí o no? Si es algo así cortito pero que generamos realmente, damos un pequeño giro a nuestra mente y establecemos la motivación, eso nos va a ayudar. Entonces, podéis probar también a experimentar, a decir, bueno, pues empieza familiarizándome durante una semana un tiempo con esta reflexión sobre la impermanencia y la muerte, luego otro tiempo sobre lo que significa esta vida humana, luego sobre la bodhichitta y luego ya voy agrupándolas las tres, porque eso así también va a ayudar, ¿no? en un momento dado a que sea algo que surja de forma más fluida, ¿ok? vale.